¡Suscríbete al canal! 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 Y el queso fresco Del rancho Porque es de un rancho Que nos traen el queso también Mi mamá le voy a hacer un poquito Este no es para ella Porque ella come como un pajarito Come poquito pero cada ratito Aquí voy a hacer un plato Tú me dices mami ¿Con este? ¿Para ti? ¿Así? ¿Así? Es que ya le tenemos que decir ¿Está bien? ¿Queso? Así comí Venga madre Ya mi cocinera se me fue para allá Porque dice que ya tiene un hombre Pues aquí están los de familia Vamos a probar esta delicia Pues aquí están los hermosos Aquí están el gusto Esto que me da que mira Tú puedes hacer esto Mira Yo con ese tengo Para empezar Pues que ya le pusimos Que vamos a disfrutar Ya estamos todos aquí En las tortillas Están súper calientitas Mira No se necesitan No se necesitan ni que las calienten Porque están humiendo Ojalá Yo se las paso Vamos a disfrutar Aquí yo con mucho respeto Para usted Ahí está mi madre Que no se quiere sentar Porque dice que quiere Vamos a probar Ya puede Con permiso Aprovecho Esos frijolitos A mi me encantan los frijolitos Así como los hizo mi mami También buenos Diles que están deliciosos Que vengan a probarlos También un día Miren hermoso Cuando uno se acordaba Con su permiso Y con mucho respeto Cuando tú eras una niña Tú metías tú No sé cuánto Se acuerdan De que metían su Su panecito aquí Y lo disfrutaban Así Es algo delicioso Pero con mucho respeto Yo lo hago Porque me acuerdo De esos bonitos tiempos Y Le doy gracias a Dios Porque tengo a mi madre Todavía Ahí está mi madre Disfrutando Enseñándome Sus recetas Antiguas Para disfrutarla Con cada uno de ustedes Y yo le agradezco a Dios Y yo la dejo Que esté ahí hermosa Porque ella quiere estar ahí No porque la quiera tener yo ahí Yo la cuido por el rumbo Por su edad de ella Pero ella se entusiasma Y con el respeto Que se merece a usted Yo la dejo Porque sé que Esos bonitos comentarios Que me dejan ahí De que la deje Hacer lo que a ella le gusta Y yo la dejo Hacer lo que a ella le gusta Disfrutar con ustedes Esas delicias de recetas Diles algo Tu mami A tus suscriptores Con permiso Yo les Muchas gracias Que Dios Ay Tiene este colito Muy sabroso Muy rico Aquí Con los chilitos Muy sabroso Muy rico Que está Si Mira Les invito Que vengan a almorzar Ajá Así es Si Que vengan Les invito Que se vengan a almorzar Aquí Serán los invitados De honor Aquí De esta mesa Así es Si Miren Yo quiero disfrutar Este trocito De palo Con este chocolate Con permiso La verdad Está delicioso Después le voy a dar El secreto Del chocolate No es cualquier chocolate Tiene un secretito Por ahí El chocolate Que está súper delicioso Pero más adelante Lo voy a compartir Pues que les puedo decir Que aquí está Sumil de hogar Sumil de receta Pero deliciosa Pensé que estoy soñando Pero no estoy soñando Todo esto es realidad Y le doy Gracias a Dios Por verme Venido de California Después les voy a platicar Porque ella quiere Que hagamos un en vivo Y ella quiere salir conmigo Pónganme ahí en los comentarios Si quieren que hagamos el en vivo Porque ella quiere platicar Con nosotros Que les puede decir Que nosotros Nos quedamos disfrutando Nuestros futbolos Siguen ahí Todavía calientitos Pues muchas gracias Hermoso y hermosa No se te olvide Activar la campanita Dale bendito arriba Coméntame Que me ayudas muchísimo Tenme paciencia Porque ya son muchos Suscriptores Y muchos comentarios Pero ahí voy Comentando poco a poquito Muchas gracias Si he llegado a este Tu canal Eres bienvenido Eres de grande bendición Gracias por apoyarme Gracias por suscribirte Compartese tu canal Con tus amigos De Carlos y de Carlos Diles que receta Te cocina más Ahorita está disfrutando En familia Estamos aquí en familia Estas bebidas De esas piecitas de pan Son una taza de chocolate No tiene leche Es un chocolate Súper delicioso Pero después Te paso a cerrar Nos vemos en el próximo De recetas de cocina Saludos y bendición Un fuerte abrazo A la licencia Y besitos para cada uno De mis suscriptores También Mi amiguita Ali Castañeda Quiere que le mandes Un saludito Hasta los Estados Unidos Mando un saludo Ali Muchos abrazos Muchos Muchos besitos Que Dios te bendiga Dijeras que estén Dijeras que vayan Que bendito sea tu hogar Y que toda tu generación Saludos y bendiciones Para cada uno De mis suscriptores Yo me quedo disfrutando Esa delicia Con mucho cariño Y respeto Nos vemos en el próximo De recetas de YouTube Ya me quiero sentar Para que me quiera también Sentar Saludos y bendiciones Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!